¿Qué tan necesario era ampliar en otros 90 días el tiempo del despeje en la zona de extensión? Yo creo que era importante porque yo creo que ya hay puntos claves para llegar a la mesa de negociación y desafortunadamente por la tragedia del eje cafetero el país no captó, no vivió el último comunicado firmado entre las FARC y los voceros del gobierno en que ellos tocan tres puntos a mi modo de ver que son fundamentales en que la FARC dice que está dispuesta a buscar una solución política al conflicto en segunda instancia que están dispuestos a trabajar en la sustitución de cultivos ilícitos y a la conservación ambiental y yo creo que es importante ir a buscar estos 90 días para llegar a la mesa de negociación yo soy optimista, yo creo que podemos llegar a la mesa de negociación y de ahí iniciar todo ese proceso que va a ser un proceso largo pero en el cual yo creo que vamos a lograr llegar a esa paz que estamos anhelando todos los colombianos Señor presidente, la condición de las FARC es que el gobierno ataque toda esta lucha para militar ¿Usted qué le va a exigir a la guerrilla? Yo no creo que eso sea condición, es decir, yo creo que esa es una política como he reiterado del gobierno es una política personal del presidente de la república de combatir a todo aquel que esté por fuera de la ley esa es una decisión que tomamos desde el primer momento inclusive usted recuerda que al vicepresidente Augusto Abel le encargamos buena parte de la responsabilidad en dos temas fundamentales una política frente a las autodefensas y una política frente a la lucha para la preservación de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos como otras de las grandes políticas de mi gobierno nosotros lo que le estamos pidiendo a la guerrilla primero es el respeto a los acuerdos que hemos hecho y que es lo fundamental y segundo, que yo creo que lo más importante es que tenemos 90 días adicionales para saber si existe o no esa voluntad de hacer la paz a eso es lo que queremos nosotros llegar en que busquemos lo más pronto posible descongelar esas conversaciones en que hay una voluntad por parte del gobierno yo espero que exista esa voluntad por parte de la FARC y que podamos iniciar lo más pronto ese diálogo ¿Cuándo quiere usted, cuándo cree el presidente Bastana que se pueden volver a sentar delegados del gobierno y guerrilleros de la FARC? A ver, yo creo que muy pronto yo creo muy pronto porque inclusive ellos ayer lo dijeron en el comunicado que este era un gesto más del gobierno un gesto más de paz del gobierno y que ellos estaban dispuestos a mirar la posibilidad de sentarse antes del 20 de abril ¿Usted sí cree realmente que a Estados Unidos no le ha gustado mucho esta ampliación del 90 días? A ver, yo creo que la han entendido yo creo que ellos también han entendido al fin y al cabo yo creo que los Estados Unidos han jugado procesos y han jugado papeles fundamentales en otros procesos de paz en el mundo y yo creo que si hay alguien que entiende el tema del manejo de la paz son los americanos y yo creo que hay un entendimiento por parte de ellos en que el país ha jugado ya el gobierno el país, la subversión han estado dispuestos a buscar la paz y yo creo que con estos tres aspectos que son fundamentales con estos tres puntos porque ese último comunicado buena parte lo que ha querido decir la FARC es que ellos están dispuestos a poner esos puntos ya en la mesa de negociación que ellos están dispuestos a trabajar y yo creo que son tres puntos esenciales y fundamentales dentro de ese proceso y yo creo que así también lo han entendido los Estados Unidos que además ellos en buena parte han coincidido en que buena parte también de la solución del problema es la sustitución, conservación ambiental pero por sobre todo en que existe una solución política al conflicto armado en Colombia ¿A usted le preocupan las declaraciones del presidente Fujimori en el sentido de que las negociaciones en Colombia son blandas? No, no le preocupan porque claramente hay dos estilos totalmente distintos de gobierno y distintos de pensar hacer la paz ¿El gobierno colombiano le contestó al gobierno colombiano? Sí, sí, claro, claro Lo único que no podemos permitir el gobierno colombiano es que haya claramente intervención de otro país en este proceso y es lo que nosotros le transmitimos al canciller, el canciller colombiano al embajador peruano en Bogotá en que considerábamos de mal gusto las declaraciones del presidente Fujimori pero por sobre todo de intervención en los asuntos internos de otro estado así también yo alguna vez se lo he expresado a él en que yo le he dicho que somos, hay dos estilos distintos de gobernar dos estilos distintos de hacer la paz y que claramente nosotros tenemos razones internas distintas a los que él posiblemente puede conocer y que yo creo que el manejo de la paz en Colombia vamos a lograr hacer la paz dentro del contexto en que nosotros la estamos planteando hay una estrategia, hay unos mecanismos y yo creo que vamos a, dentro de esa estrategia y dentro de esos mecanismos hacer la paz en nuestro país ¿Cómo avanzan las negociaciones con el ELI? Bien, muy bien, yo creo que ahí se ha mantenido permanente contacto entre la oficina del comisionado y el ejército de liberación nacional yo también soy positivo en estas negociaciones y aspiramos a lo más pronto posible sentarnos en esta convención para que podamos nosotros comenzar a implementar esa negociación también con el ejército de liberación nacional ¿En este tema cuál es el próximo paso del gobierno? Bueno, mantener el contacto y buscar la posibilidad de que nos sentemos también ya a negociar con el ejército de liberación nacional Sañamos un poco del tema, señor presidente Usted tuvo la oportunidad de estar con el rey Hussein de Jordania en la escuela de liderazgo El rey falleció en las últimas horas ¿Qué percepción tenía usted de él? A ver, la primera, la verdad que es muy triste porque tuve oportunidad de conocer al rey al rey Hussein y a la reina Nor de Jordania en esa época, después de pasado el proceso electoral del año 94 se me invitó por parte de la Universidad de las Naciones Unidas que tiene sede en Tokio al liderar una academia internacional de liderazgo que estaba promoviendo Jordania Jordania había dado los fondos necesarios para comenzar a implementar esta academia entonces fue cuando tuve la oportunidad de vivir en Jordania de estar algún tiempo en Jordania de conocer al rey que siempre expresó su interés precisamente por eso por generar mecanismos que permitieran generar nuevos liderazgos en el mundo Además un hombre experto en temas de paz Exacto, y en temas de liderazgo Me impactó eso un hombre comprometido con la paz un hombre comprometido con los procesos Tuve oportunidad de conocer a la reina porque la reina presidía el consejo de la academia de liderazgo ella estaba comprometida también por instrucciones y por acuerdos con el rey en que ella siempre también estuvo muy pendiente y haciendo aportes a este programa que estaba, insisto, financiado en buena parte por Jordania pero que tenía como objetivo y que tiene como objetivo porque hoy existe ese fue mi propósito el crear y dejar esa academia el de crear nuevos liderazgos en el mundo Señor Presidente, muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias